Hola, mi nombre es Gustavo Zambrano, soy investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la relación entre los derechos humanos y las empresas. Este es un tema que cada vez está tomando mayor nivel de importancia y relevancia en el debate tanto nacional como internacional y es por eso que consideramos importante poder reflexionar un poco más al respecto. Una de las primeras cosas que debemos señalar es que tradicionalmente se ha considerado que existe una relación clara y evidente entre los estados y los derechos humanos, en el sentido que son los estados quienes están llamados a establecer actividades y acciones para su debido cumplimiento. En ese sentido, se puede considerar que los estados tienen obligaciones relacionadas al respeto y la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos que viven en sus fronteras. Ahora, ¿qué deben hacer los estados para cumplir con estas obligaciones? En primer lugar, estas obligaciones están establecidas en los instrumentos de derechos humanos que existen sobre todo a nivel internacional. En un segundo lugar, tienen que delimitarse el contenido de estos derechos que están reconocidos en estos instrumentos, como pueden ser tratados, como pueden ser convenios. Y una vez que está delimitado el contenido del derecho humano, es importante que se tome en consideración que eso va a servir como un estándar para el adecuado cumplimiento, por parte de los estados, de ese derecho humano en concreto. Entonces, tener claridad respecto al contenido de los derechos humanos permite saber a qué está obligado un estado. Sin embargo, y aquí es importante tomar en cuenta la siguiente afirmación. Los estados pueden exigir a terceros que respeten los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, como dije hace un rato, tradicionalmente se ha considerado que sólo son los estados los que tienen obligaciones de respeto y garantía de cumplimiento sobre los derechos humanos. Sin embargo, en debates recientes se tiene en cuenta que pueden haber otros actores, como por ejemplo las empresas, que debido al tipo de actividades que realizan, pueden generar afectaciones a derechos humanos de las personas. Por ende, tendrán algún tipo de responsabilidad como parte de las actividades que realicen para que no generen esas afectaciones. Entonces, como dijimos, las empresas efectivamente podrían llevar a cabo afectaciones a derechos humanos de terceros. El tema aquí a tomar en consideración es que, como estamos señalando, hay que precisar qué tipo de actuación tienen que realizar las empresas para no afectar el contenido de derechos humanos de las personas. ¿En qué sentido precisar? En tres maneras de decirlo. La primera es que las empresas no son el Estado. Las empresas son actores privados que tienen una serie de intereses y fines como parte de su rol en la sociedad, pero no suplen las acciones del Estado, no reemplazan al Estado. En segundo lugar, es importante identificar cuál es la relación de las actividades de las empresas con respecto a los derechos humanos. Como dijimos, tradicionalmente se ha considerado que son los Estados los que respetan los derechos humanos. Las empresas también tendrán que respetarlo, pero no tienen que hacer lo mismo que hacen los Estados. En ese sentido, lo que podemos afirmar es que las empresas tendrán que llevar a cabo acciones de cumplimiento de sus actividades para no afectar alguna parte del derecho humano, pero no en la misma línea que un Estado. Por ejemplo, los Estados tienen la obligación de generar condiciones para que se respete el derecho de las personas a la igualdad y no discriminación. Eso lo pueden hacer de muchas formas. Estableciendo políticas, estableciendo planes de acción, estableciendo una serie de actividades que promuevan en la sociedad en su conjunto que se combata la discriminación en todas sus manifestaciones. Las empresas también tienen un rol respecto a la lucha contra la discriminación, pero no es la misma que tienen los Estados, como acabamos de decir. Las empresas, por ejemplo, tendrán que incorporar este elemento de la lucha contra la discriminación, por ejemplo, al momento de las contrataciones. Contratar a una persona va sobre la base de sus capacidades profesionales y no sobre la base de cómo se ve o cómo es su apariencia. O descartar la contratación a una persona por el género, por sus condiciones sociales o por situaciones de discapacidad en la que la persona se pueda encontrar. En ese sentido, lo que no podemos olvidar es que en el debate actual, los derechos humanos cada vez se han ido incorporando paulatinamente en la acción y en el discurso de las empresas, por ejemplo, como parte de las acciones de responsabilidad social empresarial. Y adicionalmente, existe un amplio, cada vez mayor, nivel de consenso en la comunidad internacional que respalda esta situación, antes mencionada, de que las empresas tienen un rol que cumplir en materia de respeto y garantía de derechos humanos. Con respecto a las acciones de responsabilidad social empresarial, podemos afirmar que como parte de una nueva forma de hacer empresas, es cada vez mucho más consciente el ámbito de los negocios que es que se puede llegar a ser responsable y rentable al mismo tiempo. Sin embargo, muchas veces las actividades de las empresas pueden estar vinculadas a la vida de las personas. Y lo importante aquí es ir incorporando paulatinamente el enfoque de derechos humanos en la línea del negocio, en la cadena productiva, en la forma como las empresas llevan a cabo sus acciones en la búsqueda de los fines para los cuales han sido creadas. En ese sentido, lo más recomendable es que las empresas puedan identificar de qué manera ir incorporando el enfoque de derechos humanos como parte de su cadena productiva. Eso va a significar no solamente que la empresa mejore su imagen corporativa hacia sus grupos de interés, sino adicionalmente que pueda establecer como mecanismo de información que su producción está respetando los derechos humanos de una serie de grupos como pueden ser sus clientes, sus proveedores, sus accionistas, las personas con las cuales convive o se relaciona en el día a día. Por ello, la siguiente frase es importante de no olvidarla. Una adecuada conducta empresarial debe estar sostenida en los principios de responsabilidad social empresarial y de derechos humanos. El segundo punto al cual vamos a hacer mención tiene que ver con el mayor nivel de consenso en la comunidad internacional de que existe un vínculo, una relación entre las empresas y los derechos humanos. La forma como ese consenso se está manifestando es en la emisión cada vez mucho mayor de una serie de instrumentos como pueden ser convenios, como pueden ser declaraciones, como pueden ser códigos de conducta vinculados a dar herramientas para que las empresas puedan incorporar progresivamente el enfoque de derechos humanos como parte de sus actividades y adicionalmente a ello para que puedan saber en qué situaciones actuar de tal forma que no se afecten los derechos humanos de las personas con las cuales se relaciona. Acá podemos ver una serie de los principales instrumentos que, de una u otra manera, abordan el tema de los derechos humanos y las empresas, los que los y las invitamos a revisar. Solo para terminar, recordarles que este es un tema que cada vez a nivel nacional va a empezar a debatirse porque estamos en un contexto donde algunas empresas empiezan a tomar conciencia de la importancia de incorporar el enfoque de derechos humanos como parte de sus actividades. De manera adicional, es un reto para el Estado que haya un mayor nivel de difusión del tema para que un mayor número de empresas puedan no solamente incorporar este enfoque, sino también tomar conciencia de que sus actividades pueden generar afectaciones a derechos humanos de terceros. De mi parte, solamente agradecerles por su atención prestada. Muchas gracias. 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 Gracias.